Rondín. 1. M. Ronda que hace regularmente un cabo de escuadra para celar la vigilancia de los centinelas. 2. Sujeto destinado en los arsenales de marina para vigilar e impedir los robos. 3. Gran. Guardia Municipal. 4. Bol. Ichide. Individuo que vigila o ronda de noche, y en especial el capataz que ronda los potreros y sembrados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.